En el año de 1976, el equipo de fútbol del Colegio Académico de Ciudad Neili hizo historia, coronándose como el campeón del intercolegial, de la mano de su entrenador Mario Lepis. 46 años después, una gran mayoría de los jugadores lograron reunirse para recordar este memorable momento. Ah, eso fue algo grandioso para este pueblo, para Villa Neili en aquel entonces, un equipo que fue campeón nacional invicto, que jugó ocho partidos en etapa de clasificación en el Sur Sur, empatando solo dos partidos de esos ocho, pasó a una regional en Pérez Celedón, jugando contra el Liceo Unesco y el San Luis de Gonzaga de Cartago, invicto, ganando esos dos partidos, y llegó a una gran final con seis colegios en el estadio Alejandro Morera Soto, con el Colegio de Tilarán, el Colegio de León Cortés de Grecia, el Colegio de San Sebastián, el Colegio Instituto de Alajuela, el Samuel Sáenz de Heredia y el equipo de Neili, que una vez más ganó tres partidos y se convirtió en campeón nacional. ¿Muchos de esos jugadores, uno los encuentra, por lo menos esta mañana? Sí, sí, ahí vamos a tener hoy 14, 14 de los 18, que ese que viene ahí pitando fuerte es uno de ellos, porque tenemos uno que vive en Estados Unidos, que se le hizo imposible viajar, otro que tiene problemas de salud, se nos está quedando cieguito por la diabetes, tampoco vino, uno que a última hora se le presentó un problema de salud con un familiar, y otro que lo localizamos, pero no tenía intenciones de venir. Hay 14 y dos jugadores más que estuvieron en el proceso, no en esa selección, pero que eran muy allegados. ¿Cosó mucho ubicarlos a todos? La verdad, al principio sí, pero como le digo, este proceso tiene ya dos años, entonces nos dio el tiempo suficiente para lograrlos localizar. ¿Y qué va a haber esta mañana? Bueno, vamos a hacer una remembranza, vamos a hacer un homenaje póstumo al entrenador, que nos llevó a ese título, don Mario Lepis, que nos dejó hace cuatro meses físicamente, aquí está su familia, aquí están sus hermanas, un hermano, vamos a repartir unos recuerdos, se hizo una réplica del uniforme con el que jugaban, y cada uno se va a poner su réplica y la va a lucir hoy aquí, y por supuesto que ya después de la parte seria, la cuenta de anécdotas y situaciones que pasaron en aquella época, algunos se van a animar al karaoke también y a la bailadita. Teníamos mucho tiempo de no vernos, algunos, algunos más o menos nos ponemos en contacto, pero físicamente hace mucho tiempo que no nos veíamos, y la verdad que uno se siente muy contento de verlos hoy. Carrillo, y bueno, hubo hasta homenajeados por parte de la familia de don Mario Lepis. Sí, la verdad que es muy importante, don Mario significó para nosotros, no nuestro entrenador ni profesor, sino era como nuestro segundo papel. Es una actividad inolvidable, ha sido una cosa que así me la imaginaba, y un reencuentro con esta selección que es su historia. Bueno, aquí se han encontrado con muchos excompañeros. Sí, este, vamos a ver, es compañeros porque ellos, después de que se hicieron profesionales, pues cada uno escogió su carrera, e inclusive algunos estudiaron o se prepararon en lo que es la carrera de educación física, que entonces sí son compañeros míos, ¿cierto?, pues en diferentes trabajos, ¿verdad? Para mí es un momento muy difícil, pero me siento feliz de ver el cariño que ustedes le tenían a mi hermano. Ese cariño siempre él lo respondió, porque Mario se llenaba de mucho orgullo cuando hablaba de sus tigres. Muchísimas gracias, que Dios les pague tanta bondad para él.